El convenio bilateral de seguridad social entre Uruguay y Corea Está hoy en su primera etapa porque está marchando muy rápido Pali, pali, como dicen los... Corea del Sur, Corea del Norte Corea del Sur Y bueno, seguramente el viernes se está terminando el borrador del convenio ¿Y en qué consiste ese convenio? Ese convenio va a permitir dos cosas fundamentales Una vez que esto esté vigente Seguramente va a haber otra reunión próxima en Corea del Sur Para hallar los pasos finales Pero este inicio ha sido realmente muy importante Y significa la posibilidad de que quizá en 2019 Uruguay pueda tener la posibilidad de que uruguayos que trabajan en Corea O coreanos que trabajan en Uruguay Hay muchas empresas coreanas en Uruguay Puedan acumular años de trabajo en uno y en otro país para lograr una jubilación Ese es uno de los beneficios de los convenios El otro beneficio es la posibilidad de que cuando hay empresas coreanas O empresas uruguayas Coreanas que trabajan en Uruguay O uruguayas que trabajan en Corea Se facilita que el personal técnico El personal especializado Los profesionales Puedan trabajar Siendo de un país Trabajar en el otro Y mantener sus derechos de seguridad social en el país en el cual nacieron Estos convenios están teniendo mucha fuerza y mucha importancia Uruguay es el país de América que tiene más convenios con otros países del mundo Y bueno, esto que se está avanzando esta semana Que por ahora es un inicio Un inicio muy rápido y muy fuerte Bueno, esperemos que para el 2019 esté concretado Ministro, ¿Cómo ve el asunto de la creación de trabajo en el Uruguay? Una creciente robotización que se está dando en todo el mundo El Uruguay no puede ser la excepción Pero a su vez con algunas otras síntomas Que hacen que uno encuentre bastante fragmentación social Lo ve en la calle más frecuentemente que en otros tiempos ¿Le preocupa? Sin duda, estamos entrando, estamos siendo parte de la cuarta revolución industrial Y si uno analiza históricamente todas las revoluciones industriales Distintas que hemos tenido Como la que ocurrió en el siglo XIX o en el propio siglo XX Primero tuvieron dificultades Crearon dificultades de empleo Pero luego crearon más empleo que antes O sea, hoy hay más gente trabajando en el mundo que antes Y eso es una buena realidad Siempre hay impactos iniciales Hay que ver cómo se está trabajando Y ahí tenemos también otro proyecto con Corea Seguramente en este primer semestre del 2018 Estaremos firmando un convenio de cooperación Con otra importante organización coreana que es HRD Para justamente aprender de los sistemas de capacitación Y de formación profesional que tienen en Corea Lo que se llama los sistemas de formación dual Formación donde se hace educación y trabajo en la empresa Y eso para nosotros es muy importante para el desarrollo del Uruguay Y en esto, bueno, venimos haciendo El INEFOB, nuestro Instituto de Formación Profesional Ha multiplicado por 7 en 3 años la cantidad de gente capacitada Hasta el 2014 se capacitaban 17.000, 18.000 personas por año El año pasado cerramos por más de 130.000 Ese es uno de los caminos que tenemos que seguir El porcentaje de desocupación está igual y ha decrecido, si se quiere Mucha gente dice que es porque la gente, los uruguayos, no salimos a buscar trabajo ¿Puede ser esto? Bueno, creo que esa es una apreciación parcial Nosotros sabemos que existe un cierto deterioro del empleo Pero Uruguay ha tenido un menor deterioro que los países vecinos Si comparamos con Brasil, por ejemplo Brasil Pese a la rebaja de derechos laborales que ha hecho el gobierno de Temer Tiene 13% de desempleo Yo creo que debemos quedarnos un poco más Y ver cómo seguimos mejorando las situaciones en nuestro país